Estoy en la sede de nuestra Embajada Dominicana acá en Bogotá porque el profesor Iván Gatón, ese geopolítico internacionalista tan importante de nuestra cultura dominicana llegó hasta acá, hasta Colombia, para presentarnos su cómics Las Supermaravillas de la Primada de América en un evento muy sentido, con mucho sentido del humor y con esa chispa que lo caracteriza pues puso a reír a los dominicanos, pero también nos puso a reflexionar sobre nuestros valores sobre nuestra fuerza y nuestra estima Quiero que me acompañen y vean un poco cómo se nos hizo esta actividad qué bonita, qué sentida y cómo la gente disfrutó de tener al Embajador Iván Gatón ese historiador que tanto queremos, participando acá en Bogotá y compartiendo con nuestra colonia El Dr. Guillermo González es uno de los ilustres dominicanos que vive en Bogotá y que nos acompañó en este evento de hoy Doctor, ¿cómo le pareció tener al Dr. Iván esta charla, este encuentro con la dominicanidad? Creo que la actividad que organiza el señor Embajador Aracena, Félix Aracena y todo el grupo técnico de la Embajada Dominicana acá en Bogotá, Colombia, con la presencia del profesor Iván Gatón ha sido una actividad maravillosa Primero una actividad pedagógica, un recuento histórico, sociopolítico y geopolítico, cultural y un reforzamiento con unos mensajes bien claros sobre la identidad de lo que somos los dominicanos y las dominicanas lo que ha significado lo que es hoy la República Dominicana pero lo que era la isla de Santo Domingo desde el momento de la llegada de los europeos al nuevo continente y todas las implicaciones que tiene la economía, en la cultura, nuestra primera universidad el primer ingenio, los primeros gobiernos todos los conquistadores y descubridores que partieron hacia otras zonas y otras latitudes de las Américas yo creo que Iván Gatón ha llenado sin lugar a duda ha colmado todas las expectativas de lo que hemos asistido a esta formidable actividad niños y niñas que han estado aquí presentes, la comunidad dominicana acá en Bogotá, pues yo creo que esta actividad que hace la Embajada Dominicana y el equipo que conduce el señor embajador Félix Aracena pues siempre nos llenan de motivación y de alegría de manera que felicitamos al profesor Gatón, Iván Gatón por su formidable charla de la mañana de hoy por la manera tan pedagógica, tan clara, tan sencilla, tan atractiva para la audiencia y a todo el personal de la Embajada por siempre mantenernos unidos a las actividades de nuestro país muchísimas gracias Nuestro embajador Don Félix Aracena, que evento tan bonito, nos quedó de lujo ¿verdad que sí embajador? Seguro, seguro que sí además hablar con Iván con un lenguaje tan coloquial resulta divertido aprender de lo que es nuestra historia que para nosotros es lo fundamental y que está enmarcado dentro de la política general de de Ministerio y Relaciones Exteriores de República Dominicana considerar el contacto con la diápora como uno de los tres ejes fundamentales de la diplomacia dominicana y estas charlas que nos elevan la estima, que nos hacen sentir más orgullosos de ser dominicano expandida por todas partes y con nuestros hermanos colombianos también porque aquí es que estamos Seguro, y además de eso, eso nos identifica como país y nos hace retomar la identidad que todos los dominicanos que estamos fuera de República Dominicana necesitamos tener Así es, que se siga repitiendo Seguro, no te quepa dudas Así será el embajador Gracias Nancy Ramia es una ex consul y ex ministra consejera dominicana acá en Colombia y nos acompañó en este evento Nancy, ¿qué te pareció esto? Impresionante, la verdad que nuestro gran embajador, nuestro doctor es una eminencia O sea, me quedé sorprendida He aprendido lo que no aprendí en el colegio ni en la universidad O sea, que yo me siento orgullosa de tener una persona como él en nuestros medios Y aquí estamos con el protagonista de la noche, o del día más bien De ese encuentro hermoso con nuestra diáspora en nuestra embajada El profesor Iván Gatón, que nos regocija el corazón de tenerlo y que viniera a compartir con todos nosotros Gracias Qué bueno que viste Gracias Te dice muchas cosas en sus encuentros Para cada público eliges palabras distintas, dinámicas distintas, chispas distintas ¿Cómo es que usted logra eso? No, quizás es haber estado por tantos años impartiendo docencia Desde los 16 años en Sabana Grande de Boyaca fue donde empecé a ser profesor Pero también es uno comprender las realidades de los entornos sociológicos Cada zona geográfica, lo mío es la geopolítica y la geografía determina Cada persona dependiendo la zona donde se encuentre, tiene sus influencias Y uno simplemente trata de compartir lo que ha podido ir reflexionando en la vida ¿Cuál ha sido el escenario más difícil para usted? Para entregar eso que usted sabe hacer con esa gracia dominicana Porque usted ha andado por muchos lados Yo estuve, tengo entendido que usted ha andado, mejor dicho, por todos los países En su proceso académico de formación primero Y después en compartir todo lo que tiene, ¿no? ¿Cuál usted cree? Ese gran reto que usted lo puso a reflexionar de verdad Sí, hay una universidad que es de las 10 mejores universidades del Asia Donde tuve que ir a dar una conferencia en el Asia Muy específicamente en Taipei Es la Universidad de Tancan Y fue un poco difícil La otra universidad Fue en China, en la provincia de Shandong Fue una conferencia que dimos en inglés Y no es lo mismo hacer esos giros Fue un poco cuesta arriba Pero El desafío más grande Fue en Haití Porque eran jóvenes De una comunidad muy pobre Donde el presidente Aristide Me solicitó darle una conferencia a esos jóvenes Y eran más de 400 jóvenes Y para mi sorpresa Hablaban bien el español Contrario a lo que está sucediendo con muchos de nuestros jóvenes Que tienen un vocabulario limitado a 200 palabras Y usted escucha Una de las composiciones de reggaeton Un dembo Y no pasan de 30 palabras Entonces la capacidad de abstracción De inteligibilidad de las cosas Viene por el vocabulario que usted maneja Y me sorprendió mucho Pero también ser delicado Por ser dominicano En Haití Siempre hay sus prejuicios Con los dominicanos Y para mi fue un desafío ¿Cuál usted cree que sea El principal reto De nosotros como pueblo dominicano En esta etapa de la humanidad? Es decir Y si hablamos del pueblo dominicano Los que están en la isla Y los que estamos por fuera Por una u otra razón ¿Cuál cree usted que debe ser El enfoque mayor que debemos tener Y el mayor reto? Es la primera ocasión Que la historia de la humanidad Tiene una civilización universal Digamos así Planetaria Entonces si usted no es local No va a poder ser global Entonces Parroquial dice botero Parroquial y después global Que es algo que incluso Viene de la familia Si usted no se siente cómodo Con sus padres Con sus ancestros Si usted no los conoce Y entonces ¿Qué va a pasar luego? En el ambiente En las calles Y lo mismo pasa Con pueblos pequeños Como el nuestro La identidad es fundamental De hecho Lo primero que hacen Los imperios Es tratar de influenciar Culturalmente Eso se le llama Soft power O poder blando ¿Cuál es El gran problema Que tiene la humanidad En la actualidad? Que se comprueba Lo que planteaba George Orwell En 1984 Se comprueba Lo que planteaba Aldous Huxley En un mundo feliz Yo no te voy A ser esclavo A ti Golpeándote Maltratándote Yo te voy A ser esclavo Manipulándote ¿Cómo te manipulo? A través de las redes Te hago creer Que tú eres feliz Y que tú estás bien Porque ahora tú Te crees Que a través de las redes Tú realmente Tú eres tan importante Y lo que estoy haciendo Es enviándote Informaciones Que como tú Ya no lees Como tú no haces El ejercicio Que permita A esas neuronas Abstraerse Y que está comprobado Que el ser humano Tiende a la economía En el conocimiento Es decir El ser humano Adopta lo que primero llega Se le hace difícil Reflexionar Pensar Entonces Esa situación Es importante Que la tomemos En consideración Porque si no Seremos esclavos Entonces Los pueblos pequeños ¿Qué va a suceder? Los grandes Nos van a ir Cooptando De una manera Como 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 En la parte Que Sun Tsuno Se refleja En el arte De la guerra Se es fuerte No porque se avasalla Sino porque se impone De forma indolora Hay que crear Más Iván Gatón En nuestra República Dominicana Usted sabe Usted está preparando El relevo De los que van a sustituir A Iván Gatón En 30, 40 Yo no sé en cuántos años Porque la vida Es una Una sorpresa ¿No? Pero Es el legado suyo Eso hay que seguirlo Multiplicando Y perdóname que se lo diga Pero como plaga No, no Realmente Bueno Uno Está consciente De su fragilidad Y de su Y de que el ser humano Está aquí de paso Pero gracias a Dios Lo que hemos venido haciendo En todos estos años Nos ha permitido Que Exalumnos Hoy Impartan las docencias Que yo impartí En muchos sitios Y bueno Algo que hemos estado Haciendo Es también Yendo Por todo el país A escuelas públicas Escuelas privadas ¿A dónde? Donde niños de 9 10 años 11 años Para Dejaron que sea Una semillita El gran historiador inglés Arnold Toynbee Decía que Había que estudiar En el futuro Cómo Occidente Impactó en la humanidad Pero que eso fue Gracias A esa conquista espiritual Del cristianismo Y que aquel Que apenas comenzó Con 12 apóstoles Entonces dejó Una semilla Que luego creció Como la parábola aquella De mostaza Se va fascinado De Bogotá Yo espero que sí De Colombia Que les haya gustado El clima La gente Y sobre todo Nuestra diáspora Que no es dulce Pero es muy sentido Lo ha agradecido Y yo creo que Siempre lo vamos a recordar Esta visita por acá Y bueno Yo siempre digo Que el idioma español Es un idioma rico Y recordar es Re Volver Cordis Al corazón Es volver al corazón Es decir Vamos a sentir aquí En el corazón De verdad que sí Porque es un país Que desde niño En las ondas Getsianas En onda corta Yo escuchaba En Sabana Grande Bebo ya Radio Caracol Estoy siendo el líder Iván Gatón Nuestro invitado De honor a este evento De nuestra querida embajada Con nuestra diáspora Compartiendo su chispa Su sapiencia Haciéndonos sentir Que somos importantes Que tenemos mucho Para darle al mundo Eso es muy valioso Su embajador No, profesor Así le llamamos mejor Profesor Y a ustedes pues Espero que les haya gustado Esta crónica Que hemos hecho De este encuentro Con el profesor Iván Gatón Hoy con nuestra comunidad Dominicana En nuestra querida embajada Acá en Bogotá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!